Mucho gusto recibir en el estudio en esta mañana de jueves al licenciado José de Jesús Ibarra Estrádeles, el coordinador Zona Costa del CECITE en Baja California. Licenciado, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, David. Primeramente, muchas gracias por la invitación. Igual, un saludo a todo tu auditorio. Al contrario, gracias por venir, sobre todo tan tempranito. Están promoviendo la primera feria empresarial del CECITE aquí en Baja California. Lic, ¿de qué se trata? Cuéntenos. Sí, mire, el objetivo principal es impulsar el desarrollo económico de la región a través de las oportunidades que se les puede dar a nuestros estudiantes de CECITE Baja California y también, desde luego, a nuestros egresados, fomentando así su crecimiento profesional, además de proporcionar información y herramientas para que los jóvenes puedan tener una oportunidad de interactuar con las empresas. ¿En qué lugar se va a realizar a cabo la feria? ¿Cuándo? ¿En qué horario, licenciado? Sí, la fecha es el día jueves 20 de septiembre de este año. Va a ser en nuestro plantel de CECITE Zona Río, que está ubicado en la tercera etapa del río, para mayor referencia, casi frente a Macor Plaza. Ah, muy bien. Entonces, está céntrico, está fácil de llegar. Está totalmente accesible. Con las vías rápidas podemos llegar fácilmente ahí. ¿A quién está dirigido? ¿Quiénes están invitados a esta primera feria empresarial? Sí, obviamente va dirigido a nuestros estudiantes y, reitero, a nuestros egresados, pero, desde luego, con la importante participación de diversas empresas y algunas instituciones de gobierno. No sé si las pudiéramos mencionar. Sí, claro que sí. Por favor. Sí, tenemos la participación de importantes empresas de Tijuana, como es Panasonic, el Gran Hotel Tijuana, Foxconn, Repiscam, System Corporation, Gasmore, Morsan, Industria de Maderas La Unión, Industrias Interneón, TPB, Visión Innovator y Drustras Noro de Ensemble, S.A.D.C.B. Además, desde luego, de INAES, que es Instituto de Economía Social, y de INADEM, Instituto Nacional de Emprendedores. Entonces, es un trabajo también interinstitucional, de la mano de la iniciativa privada. ¿Qué tipo de experiencias van a encontrar ahí? ¿Qué tipo de actividades se van a desarrollar durante la feria? Bueno, definitivamente es vincular a nuestros estudiantes y egresados con los empresarios. Este es un trabajo coordinado de nuestro director general, el contador público José Luis Catolizardi, y el comité de vinculación de la propia institución, quien lo dirige el ingeniero Mario Escamilla. Además, se va a contar con algo muy importante, que es pláticas, presentaciones de algunos empresarios destacados de nuestra ciudad, para que puedan transmitir las experiencias en esta área a nuestros estudiantes, y desde luego haya por ahí una etapa de preguntas y respuestas que permitan a nuestros estudiantes tener una visión más clara de qué les puede esperar ya en el área laboral. Eso va a ser muy enriquecedor, sin duda, no solamente que compartan la experiencia, sino que puedan interactuar. Alguien que quiera conocer más el programa, que quiera saber más de las actividades, ¿es gratuita la feria? Totalmente gratuita, ¿verdad? Y alguien que quiera conocer más de las actividades y todo esto, ¿quiénes van a acudir? ¿En qué consiste el programa? No sé si tengan un Facebook, un correo electrónico, algún teléfono al que puedan acudir. Sí, cómo no, tenemos la dirección electrónica, sesitebc.edu.mx, diagonal, comunidadvinculación.asp. Además, desde luego, directamente en el plantel, o en cualquier plantel de Sesite Baja California, de los 12 planteles que tenemos en Tijuana. Muy bien, entonces, licenciado Ibarra, reiteremos la invitación, esta primera feria empresarial, Sesite Baja California, es el 20... ...septiembre, jueves 20 de septiembre, ¿verdad? En el plantel de Sesite de Sonarrio. Sonarrio, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y quisiera agregar, si me permites... Por supuesto. Esto lo hacemos en el marco del 18 aniversario de Sesite Baja California. Entre otras actividades, tendremos también, posteriormente, una carrera atlética, donde participarán todos nuestros estudiantes y la comunidad en general. Entre otras actividades, ahora que llegamos a la mayoría de edad, 18 años de Sesite Baja California, en todo el estado. Ah, pues, excelente, enhorabuena. ¿La carrera más o menos cuándo va a ser? Es el 17 de septiembre. Ah, bueno, pues, entonces también hay que invitarlos a que se inscriban, a que participen. Es el 17 de septiembre y el 20 de la Feria Empresarial. Correcto, correcto. Entonces, ahí están las actividades. Y también puede ir a esta página de Sesite, que nos comentaba el licenciado, la de Sesite BC. La puede googlear y le va a salir de inmediato. No hay ningún problema y ahí puede conocer más de las actividades. Licenciado, muchísimas gracias. No, al contrario, David, desde luego agradecer. Y desde luego, pues, reiterar la invitación para la participación en estos eventos en el marco de nuestro 18 aniversario. Y que estaremos muy atentos a ellos. Muchas gracias. Gracias y buenos días. Es el licenciado José de Jesús Ibarra Estrada, el coordinador de Zona Costa en Sesite, Baja California.